¡Oh! ¿Oíste ese sonido? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si yo sabía que no era bueno Cuando en tus ojos me vi Supe que ya no era yo De mi alma dueño ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si envejecido estoy de penas ¿Cómo fue que te encontré? Justo cuando me libré De mil cadenas ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Y bien sabía que no era bueno ¿Cómo fui a caer en este amor? Que mata, que encierra entre la angustia Que cala, que quema, que mi sangre envenece Que arranca mi vida ¿Cuál pesa lo hago a tu amor? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si están mis brazos y están vacíos ¿Cómo fui a ser tan mía esta pasión? Que mata, que seca la esperanza Que parte, que muerde Que en el fondo de mi alma Que grita, que encuentra En suelo vacío Mi dolor Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí llegó el ladrón de buena suerte Alguien vino a reclamar lo que tenía Habló fuerte y me gritó que no eres mía Todo lo que yo guardaba se llevó Hasta hoy pude guardar aquí en mi pecho La ilusión que poco a poco construía Ahora solo a callar tengo derecho El amor que en sueños me hizo tan feliz ¡Suscríbete al canal! Alguien vino a reclamar lo que tenía Habló fuerte y me gritó que no eres mía Todo lo que yo guardaba se llevó Hasta hoy pude llevar aquí en mi pecho La ilusión que poco a poco construía Ahora solo a callar tengo derecho El amor que en sueños me hizo tan feliz Porque un trono hecho con el aplauso del público es para siempre Por eso, por encima del tiempo Por eso, por encima del adiós Por encima del tiempo Sobrevivirá su majestad Los Bukis Con qué poco logras tú Darle tanto a mi vida Al mirar de sonreír así Haces felices mis días Yo no sé qué pienses hoy Que conoces mi pasado Soy un fracasado en el amor Y tú nunca has amado Por eso me tengo que ir de aquí Pues algo me está pasando hoy Yo no sé si es algo lindo que veo en ti O me estoy enamorando hoy Me ha hecho cobarde esta manera de sentir Pues siempre me lleva a sufrir Quisiera abrazarte y no puedo Pues si lo hiciera me quedo A realizar esta ilusión tan prohibida No hay en mi pecho un lugar sin cicatriz Y al final a nadie te he hecho feliz No hay en mi pecho un lugar sin cicatriz No hay en mi pecho un lugar sin cicatriz Sin tu amor Y me hacen solo recordar Y me hacen solo recordar Que sin ti Que sin ti no puedo estar Que sin ti más ya no puedo estar Decirte Que el silencio es cruel Cuando no hay una sonrisa Que es cierto Que es cierto No hay amor infiel Cuando se ama de verdad Cómo me haces falta Cómo me haces falta No aguanto más creo que partiré La soledad me espanta No quiero ver que mi vida se fue Y tú haciéndome falta Después de vivir tan solo En mí vuelve a despertar Con una obsesión inmensa El sentimiento de amar No puedo negar que ahora La tormenta se acabó Que vuelve a brillar el tiempo Que un día oscureció Me volví a acordar de ti Cuando vi a la pareja que tanto quisimos Cuando juntos reímos en aquel abril Ya la vida les dio un hermoso par de mías No pensé que corriera el tiempo tanto así Desde ese día quedé Preguntándome qué sería de tu vida Si también encontraste el verdadero amor Si guardas como yo en el alma escondida Esa fe de encontrarnos y darnos lo mejor Bajo este cielo Yo te prometo Que ya jamás iré a buscarme Pero nunca dejar de amarte Y pongo todo de mi parte Para seguir haciéndolo Impresionante Recordaré las cosas que le brindaste a mi vida Olvidaré Olvidaré esta despedida Y guardaré bien escondidas Mis ilusiones para ti Te voy a amar Porque este verás lo que siento Y el querer y pensamiento No me ha prohibido No me ha prohibido hasta el momento Así dejarte de adorar Te voy a amar Y rezaré a mi mala suerte Ya está en la hora de mi muerte Aquí en mi alma hay de tenerte Y hasta después Te voy a amar Impresionante Yo te voy a amar Impresionante No me ha prohibido hasta la década Yo te voy a amar Impresionante Y la vida y pensamiento Yo te voy a amar Y la vida y pensamiento